Ciudad de México, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, Rosario Roble, realizó, de manera simbólica, la entrega-recepción de la dependencia a su nuevo titular, Román Meyer. Esta noche, Robles publicó en su cuenta de Twitter una fotografía con Román Meyer deseándole éxito en su nueva secretaría. Le deseamos el mayor de los excedos y el gobierno del presidente López Obrador para que le vaya bien en nuestro querido. ¡Suscríbete al canal!